¡Suscríbete! ...es enseñarles cómo entreno yo en este gimnasio de parkour que está en Valencia Hemos venido aquí más que nada porque está lloviendo o va a empezar a llover Entonces es difícil entrenar ahora en la calle He visto en Instagram un mortal que me quiero sacar hoy justo Que es en las barras y no sé, me da un poco de miedo pero yo creo que puedo hacerlo Realmente no sé cómo sea el mortal que me quiero sacar pero es como... ...es básicamente eso lo que quiero hacer Así que voy a entrenar, voy a hacer pierna obviamente y voy a darle a ese... a ese mortal ...y bueno chicos básicamente ese fue el entrenamiento de quadriceps Bueno y un poquito de glúteo Ahora mismo estoy inventando esta cosa que es el obstáculo este de parkour ...junto con las ligas, engancharlas a las barras verdes para poder hacer un poquito de... ...batata, gemelo, chamorro, pantorrilla Espero no lesionarme, o sea no, que no ocurra nada malo Porque lo que quiero hacer es ponerme la barra esta de metal Ponérmela con los... con las ligas estas Y la voy a poner obviamente en el cuello y poder hacer un poquito de... ...de lo ya mencionado anteriormente Así que... ...vamos a darle Bueno pues vamos a ver, este va a ser el intento número uno... ...de... ...mi máquina de hacer ejercicio Uff, estoy nervioso chicos Uff, pues... ...resulto bastante útil eh El único problema es que la barra se me encaja en el hueso este de la columna vertebral Pero... ...de bien fuera todo bien Obviamente siento un poquito de... ...de desequilibrio Porque estoy agarrando la barra con una mano y... ...y esta cosa con la otra Entonces como wow Pero bueno ya se me ocurrirá algo para que no ocurra nada de eso Lo que puedo hacer es... Ok pues básicamente lo que voy a hacer es poner esta cuerda... ...enganchada con... ...con los enganches estos de... ...con los enganches estos de las ligas Ponerla con esta y ponerme en el cuello Por aquí... ...hacer... ...esto... ...pantorrilla A ver, creo que ya está He hecho un nudo básico realmente Vamos a ver si se puede Oh pues... ...bastante gran idea El único problema es que... ...duele un montón el cuello Easy peasy Ahora si ¡Uff! ¡Uff! Eh chicos lo acabo de pensar bien Y yo creo que me voy a pasar directamente a ser mortales Han puesto esos enganches Estos... ...dan yo creo que muchísimo juego Yo creo que voy a sacar... Voy a poner unas colchonetas aquí Que ya hay una Voy a poner unas... ...dos más Y yo creo que con eso tendré suficiente Empezar a hacer... ...no sé cómo se llama Creo que se llama... ¿Cómo se llama? Eh... A ver cómo se llama esta madre Que es como... Estás así enganchado en la pared Pero de espaldas a la pared Y haces como un gainer saliendo desde... ...desde la pared hacia adelante Bueno, quiero hacer eso ¿Cómo se llamará? Se llamará... ...Warm Gainer En vez de Warm Flip O Warm Flip Gainer Dejanos en los comentarios A ver si... A ver si podemos encontrar... ...el nombre de eso Yo creo que estoy hablando demasiado Voy a caer un mes Y voy a empezar ya a... ...armar esta... ...vaina Que se ve... ...potente ...y 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya que he hecho lo que realmente quería hacer, ahora voy a empezar a hacer un par de mortales que ya hacía anteriormente, así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Chicos, la batería de mi cámara se acabó, así que voy a empezar a grabar con mi teléfono. Ahora mismo voy a acomodar las colchonetas para desde esa barra, pues, caer aquí en las colchonetas. Me da un poco de miedo, porque, no sé, siento que la barra roja como que nubla la vista a la hora de estar como girando todo el rato. Pero, yo creo que se plantea, ¿sí? Me chulea. Voy a hacer pruebas. Bueno, voy a acomodar, obviamente, primero esto y ya me pongo a ello. Bueno, bueno, chicos, voy a empezar a hacer un par de pruebas de un enganche de esta, así, a cambio. Vamos a ver qué tal nos va. Y yo creo que ya estaría por hoy el vlog, pero no me puedo ir sin sacarme esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!